Hola, soy Noemí García de Villahermosa, México, y hoy quiero hablarte un poquito de las estadísticas en redes. Tú sabes que nuestro sistema en Actives se trata de que tú puedas invitar a las personas, hacerles una presentación, darle seguimiento y contestarles sus objeciones para que ellos puedan tomar la decisión que sea la correcta para ellos. Sin embargo, te quiero platicar algunas estadísticas para que no te desanimes, porque este negocio no es magia, no te va a funcionar para ti. Primero que nada, nuestro sistema te dice que hagas una lista inicial de 200 nombres, de 200 personas, pero ¿por qué 200? Y ahí te va. Solamente el 10% de las personas a las que les platicas se van a inscribir. Entonces, si tú compartes la información, les platicas de este increíble proyecto a 200 personas, se van a inscribir 20. Pero ojo, vamos a ser muy realistas. De esas 20 que se inscriban, no todas van a ser el negocio, no todos se van a quedar, no todos van a duplicar. Es decir, no todos van a seguir compartiendo la información. De las personas que se inscriben, solo el 20% duplica. Eso quiere decir que si tú le contaste a 200 y se inscribieron 20, pues el 20% de esas 20 personas son 4 personas. ¿Te das cuenta? Solamente te vas a quedar con 4 personas que van a seguir compartiendo la información. De cada 200, solo 4 van a seguir. Y eso está bien. Si los demás no se inscriben, si los demás no siguen haciendo el negocio, no te preocupes. Estás en los números correctos porque nuestro trabajo es realmente seguir buscando a esos líderes. Compartir esta información con tantas personas que se queden solo las personas que de verdad, al igual que nosotros quieran cambiar su vida, quieran tener tiempo, quieran tener dinero, quieran tener salud y quieran tener toda libertad para hacer o deshacer cuando quieran, como quieran y donde quieran. Entonces esas son las estadísticas. No te desanimes y sigue adelante.